Bienvenidos de nuevo al canal, vamonos con las novedades en esta actualización que ahora mismo ya está disponible para que lo vayan a descargar Desde luego vamos a estar hablando de los cambios en armas, de todas esas modificaciones que se hizo Y sabremos si el meta sigue intacto o si sufrió algunos cambios Y aquellas armas que usábamos como meta dejaron de serlo o si se mantienen Como siempre pues ya saben que en cada video pues hablamos de muchas cosas Por eso recomiendo que estén atentos de principio a fin para que no se pierdan nada Quiero comenzar diciéndoles que el peso está rondando entre los 20 llegas, puede ser más dependiendo de la plataforma en la que juegues De hecho pues en Battle.net ya estuvo disponible la descarga al igual que en Steam hace unos días Y justamente hoy lo hacen las consolas También tengo que decirles que la lista de partidas se acaba de actualizar tal como estaba previsto Ya que la anterior lista solo iba a durar 5 días pero ahora pues ya tenemos otra Que lo tendremos habilitado desde el día de hoy 26 de junio Y es habilitado hasta el 3 de julio con la siguiente lista de partidas Por ejemplo tenemos por tiempo limitado este modo que ya en un video anterior les estaba explicando Acerca de resurgimiento de mutación en escuadrones en una ubicación exacta de Urziztán En el que obviamente pues se presenta todas estas anomalías Y bueno seguramente pues ya nos vamos a dar cuenta cuando apenas descarguemos y entremos directamente a este modo Esta por supuesto lo que son las partidas clasificatorias en tríos en Isla del Renacimiento Se mantiene Plunder en escuadrones en Urziztán El Battle Royale de siempre en solos duos trios quads en Urziztán Resurgimiento en solos y trios en una rotación de mapas Y al final en escuadrones tenemos en Isla del Renacimiento Esta es la actual lista de partidas en esta actualización que ya saben que tiene una duración hasta el 3 de julio Ahora dicho esto pues pasemos a ver cuáles son estas modificaciones en las diferentes armas Que déjenme decirles que hay muchas sorpresas porque más que todo vemos un nerfeo que era el que se tenía que dar Que era el que la mayor parte de la comunidad estaba pensando que iba a pasar después de esta actualización Y ya les adelanto que sí que efectivamente la CAR 98 ha sufrido modificaciones El resto fijarse y empezamos con los rifles de asalto Tenemos a la Val 27 en el que sus modificadores se incrementaron Es decir los impactos que hagamos en lo que es el estómago se incrementó y pasó de 1 a 1.1 Seguimos con la MCW tenemos dos modificaciones Se ha incrementado el daño mínimo que antes era de 22 ahora lo tenemos en 24 puntos También se ha incrementado lo que es su velocidad de bala antes era de 710 Ahora lo tenemos en 750 metros sobre segundo En lo que es la Holger 556 tenemos dos cambios Se ha incrementado el rango de daño en distancias cortas y medias Antes era de 50.8 metros y lo han dejado en 60.96 Lo mismo acaban de incrementar en lo que es su velocidad de bala antes era de 690 Ahora lo tenemos en 720 En la MTZ 556 un solo cambio Se incrementó lo que es la velocidad de bala antes era de 690 Y ahora lo tenemos en 720 En cuestión de lo que son armas de MW2 tenemos a la M16 con un solo cambio en uno de los accesorios Jack Patriot AMP En donde se ha incrementado el rango de daño en distancias medias que antes era de 48 y lo han dejado en 53.34 metros Continuamos con lo que son los fusiles de combate y tenemos a la MTZ 762 con dos cambios Se acaba de incrementar lo que es el rango de daño máximo que antes era de 19 metros Ahora lo han dejado en 25.4 metros Lo mismo sucede con el incremento del rango de daño en distancias cortas y medias Antes era de 40.64 metros y lo han dejado en 48.26 metros Seguimos con lo que son los fusiles La FJX Horus En su kit de conversión tenemos tres modificaciones Por ejemplo si nos colocamos este kit de conversión llamado Jack Scimitar Tenemos que se ha incrementado el rango de daño máximo que antes era de 13.71 metros y lo han dejado en 15.8 También sufrió una modificación, un incremento como tal en su rango de daño en distancias cortas y medias Antes era de 24 y lo han dejado en 27.22 metros Y en lo que es el incremento del rango de daño en distancias medias pasó de 41 y lo han dejado en 41.91 metros Seguimos con lo que es la Striker Una sola modificación Los impactos o las modificaciones cuando estemos disparando en lo que es el estómago pasó de 1 y ahora lo han dejado en 1.1 Y terminamos con lo que son los fusiles con la Rival 9 con dos modificaciones Se acaba de incrementar el rango de daño máximo que antes era de 12.19 y lo han dejado en 12.7 metros Lo mismo sucede que han incrementado el rango de daño en distancias cortas y medias Antes era de 24.3 metros y lo han dejado en 25.4 metros A continuación tenemos lo que son las ametralladoras La mayor parte de ellas, o por decir todas, son de Modern Warfare 2 Por ejemplo tenemos a la RAL Que un solo cambio, se ha incrementado el daño mínimo antes era de 27 y lo han dejado en 28 puntos Las aquí en MG38 también le vuelven a incrementar el daño mínimo antes era de 24 y lo han dejado en 25 puntos En lo que es la RAP H tenemos un solo cambio Los multiplicadores de daño se han incrementado antes era de 0.95 y lo han dejado en 1 Siempre y cuando disparemos a lo que son las piernas La HCR56 También una sola modificación Se acaba de incrementar el rango de daño en distancias cortas y medias Antes era de 48.2 y lo han dejado en 50.8 metros Y al final terminamos con lo que son los francotiradores En este caso vemos claramente que aparece aquí la K98K con ciertas modificaciones Pero antes tengo que decirles que la Lugwood MK2 de Modern Warfare 2 tiene una sola modificación Si es que nos colocamos este kit de conversión Jack Wardens En el que se acaba de incrementar la velocidad al momento en que estamos corriendo y disparamos al mismo tiempo Antes era de 35 milisegundos y lo han dejado en 100 milisegundos Y por supuesto terminamos con la K98K con 3 modificaciones Por un lado tenemos que se ha modificado el control del autopuntado o el aim assist Que se adapte o se alinee al hecho de estar usando francotiradores Y que no se vea tan roto o no sea muy fácil de usarlo También tenemos lo que es que el rango de daño máximo se ha reducido Antes era de 63.5 Ahora lo han dejado en 55.88 metros Es decir el punto máximo de daño lo hacías antes en 63 metros Y ahora será en tan solo 55 metros Y su velocidad de bala también le acaban de bajar Antes era de 660 metros sobre segundo Y ahora tan solo lo tenemos en 620 Como pueden darse cuenta de todas las armas que les acabo de explicar La mayor parte, es decir todas, tienen cosas positivas Porque se han incrementado velocidad de bala Han incrementado lo que son rangos de daño máximo, mínimo Y bueno la única que ha sufrido modificaciones en cuanto a partes negativas Por supuesto es la CAR 98K Es decir esto estaba previsto que saliera después de esta actualización Y finalmente pues lo acaban de hacer Para aquellas personas pueden ir a probarlo De todas maneras ya saben que esto lo dice en un papel Sin embargo pues tendremos que ir a probar ya dentro de una partida Pero que sepan que estas son las modificaciones en cada una de las armas Al final también tengo que decirles que entre las cosas que se han modificado Y esto es importante porque una de ellas es por ejemplo el C4 El daño máximo se redujo y antes era de 275 Ahora lo han dejado en tan solo 200 También le acaban de bajar su daño exterior Que antes era de 137 puntos Y lo han dejado en tan solo 100 Y también tenemos una reducción en su radio máximo de daño Que antes era de 7 metros Y lo han dejado en 6.5 Y al final tenemos esta racha en donde aquí textualmente nos dice Que este drone mosquito ya no va a hacer daño al propietario de esta kill strike O a la persona que haya lanzado cerca de la explosión de un drone Y bueno por aquí tenemos las diferentes correcciones de errores Que pueden ver la lista completa Y bueno esto es lo más importante que tenemos en esta actualización Ya lo pueden ir a descargar Ir a probar las diferentes armas Comprobar si es que tenemos meta Todavía se mantiene O si definitivamente pues hay armas que han escalado a ese top de armas meta Espero que esto haya sido un aporte para todos ustedes Compartan toda esta información Suscríbete si eres nuevo por aquí Y nos vemos en la próxima con más Chao